Hola, buen día, mi nombre es Angius Valencia, soy estudiante de psicología acá en la ciudad de Bogotá, vengo de Cali, mi mamá es de Guapi, Cauca. Gracias a Dios tengo una madre emprendedora, entonces trabajo con ella en su emprendimiento en bebidas ancestrales Don Bé y pues también apoyo a mi hermana en todo sobre los productos de su cabello. Gracias.